Paso mis días jugando a las escondidas con la gente No quiero seguir corriendo, duños del tiempo Acechando a mi alrededor, poco a poco voy perdiendo La razón, el miedo arrasa Con todo lo que anhelamos una vez No queda nada Solo frases en un trozo de papel Me miras y miras como si me hubiera vuelto loco De repente, será porque tu mundo es irreal Y estás ahogada en un mar de contradicciones Dime si en el fondo hay lugar para los dos El miedo arrasa Con todo lo que anhelamos una vez No queda nada Solo frases en un trozo de papel Solo frases en un trozo de papel Perdiendo el tiempo sin razón Todos los dos y yo acá Sentados Sin saber qué hacer Solo un mirando se está Solo un mirando se está Dime si te Solo un mirando se está Muy bien Nos vemos